¿Qué onda amigos? Buenos días, les traigo un nuevo vlog Y sé que a muchos les va a interesar este vlog Porque como dice en el título Si amigos, por fin voy a tener mi pedalboard Y mi amigo Uriel Pajón me está haciendo el favor de crearla La va a formar de cero Ahorita vamos a ir a Home Depot Así es, como escuchan Vamos a ir a Home Depot a comprar la madera Y les voy a grabar todo el proceso De qué es lo que hace, cómo va a quedar Tengo dos pedales, tengo el Tom Hammer Y el Line 6 HX Stump Ahí volando tengo que echarlos a una mochila Y luego ya los pongo por separado Y es difícil estarlos cargando cada rato O sea, por separado Y ya con la pedalboard Pues va a ser más fácil echarle una mochila juntos Sé que Uriel se la va a rifar cañón Y la va a dejar muy chido Ahorita ya llegué con él Estamos en su iglesia Mire, ahí está, ahí está Uriel Pajón ¿Qué onda? ¿Listo para la pedalboard o qué? Entonces amigos, vamos a ir a la Home Depot Ahorita les voy a enseñar un poquito de lo que vamos a hacer ¿Ok? Vamos a ir a la intro y ahorita regresamos No te me vayas ¿Qué onda papá? Buenos días Buenos días Pácatelas Good morning Good morning, sir ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar madera Para la pedalera del señor Eddie Bass Player Y unos accesorios para personalizarla Que quede al 100 Ya escucharon amigos Vamos a comprar madera para la pedalboard Esperemos que este ciervo la deje bien Oren por él Para que sus manos transmitan fe y esperanza Sale Ahorita volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esos que son? Patitas Para que no se te resbalen La pedal board Agarramos también esto Las agarraderas La madera Las patitas Yo quiero leerlo Se los voy a enseñar el proceso A ver como se la avienta este loco No le va a gustar ¿Ya agarramos todo loco? Al parecer si Al parecer ya tenemos hasta el velcro El velcro amigos ya compramos aquí Amigos pues ya salimos de Home Depot Ya agarramos todo lo necesario Para empezar la pedal board Este compas se lo va a rifar Cañón Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Estamos viendo a Luri Con toda la herramienta Papá Luchón 4x4 Vengan a la Home Depot Como dice Tik Tok Amigos Aquí encuentran A hombres Trabajadores Y comprometidos Con la familia Vengan a Home Depot Pues obviamente Necesitamos desayunar Y aquí estamos ¿A dónde pasamos? McDonald's McDonald's es de mis desayunos preferidos La verdad lo había dejado hace unos meses Por mi dieta Por salud Pero una vez al año amigos No hace daño ¿Qué onda chiquito? Buenas tardes ¿Cómo vas? ¿Qué sucedió? ¿Se quebró? El tornillo la rajó La rajó Son cosas que pasan En esto de la madera Nunca sabes ¿Cómo vas a encontrar la madera? Si de buenas O de malas Yo la encontré de malas Adiós amigos Lo bueno es que tenemos más madera No pasa nada Pues tenemos más madera Gracias a Dios Acabamos de acabar De hacer un arreglito Falta acomodar Y pegar algunas cosas Pero mi estimado Uriel Pajón Aquí anda trabajando En la pedalboard Y pues Como quien dice Me la quebró ¿No? Está triste el asunto Él siempre resuelve Increíblemente No sé cómo lo resuelve Pero siempre resuelve Todos los problemas Entonces ahorita Vamos a ver Aquí anda mi compa Dice que va a quedar genial Entonces Yo le creo Confío en él Plenamente Entonces va a quedar increíble Esta fue la primera Ni modo Ni modo La primera de varias Amigos Miren esto Un gran trabajo De mi amigo Eliel Pajón Síganlo en sus redes sociales Síganlo en sus redes sociales Y como va quedando Aquí está aventando El sellador Y está cambiando De color Muy chido Muy chido Esta otra fijada Que es el remachín Pero una que está haciendo Vientecito Está quedando Está quedando Super chida La pedal board Ya quiero ponerle Los pedales Y que la miren En los lugares A donde iremos A trabajar A trabajar Ya acabamos Ya acabamos De producir De grabar bajos Y estamos grabando Una canción Para un amigo Ya terminamos eso Ahorita ya vamos a casa También Uriel Aquí montó su equipo Para montar la pedalera Le quedó muy padre Voy a tomarle unas fotos Y se las voy a enseñar En mi Instagram Vayan a mi Instagram Y síganme Si no me han hecho follow ¿Por qué no lo has hecho? Síguenme en Instagram Aquí abajo voy a dejar mi link Nos vemos amigos Ahorita voy a manejar Vamos hacia la casa Vamos a comer algo Y ahorita vamos a volver A ver a Uriel Y a su esposa Porque vamos a ir a cenar algo Y a terminar un video De mi amiga Sara Pajón Porque mañana sale su video En las redes sociales Ok, nos vemos